¿Qué es la fuerza física y mental? ¿Qué tal si Jesús te dice que lo vuelvas a intentar de nuevo? Y con esto me llevaba Lucas 5.5. Pedro estaba pescando con su hermano. Y Jesús lo encuentra de mañana y le dice, vamos a aguas más profundas. Y vuelve y echa la red. Así que Pedro le dice, pero maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Y esto qué tiene que ver contigo y conmigo? Que quizás tú llevas intentando por años, por meses, por días cosas que no se han dado. Que llevas días orando. Que días buscando, tocando puertas y parece que nada resulta. Que no responden. Y al igual que Pedro, ellos también estaban agotados. Pero hubo algo que hizo la diferencia. Pedro decidió escuchar a Jesús y le dijo, está bien. Si tú dices que la vuelva a echar, la voy a echar en tu nombre. Y este es el punto importante. Que el Señor te está pidiendo que lo vuelvas a intentar. Una cosa es cuando intentamos las cosas con Jesús y otra muy diferente. Cuando Él no está con nosotros. Así que Jesús te está diciendo, vamos a hacerlo juntos. Esta vez va a ser diferente. No temas. En cualquiera sea el área que el Señor te esté hablando. En el área de las relaciones, en el área financiera. Con tu familia, con tus hijos. El Señor te está diciendo, pueda que estés cansado. Que no hayas visto resultados durante largo tiempo. Que no tengas fuerzas, pero hazlo otra vez en mi nombre. Porque yo voy a estar contigo. Así que esa es la invitación. Porque es lo que va a ser el milagro. Que tú decidas volver a intentarlo, pero con Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra. Porque no lo vamos a hacer solos. Porque vamos a intentarlo en tu nombre. Porque eres tú quien nos está diciendo. Que tú estás con nosotros de la mano. Señor, y creemos, por fe, que esta vez será muy diferente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que seas tú hablando. De manera especial a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.